Todo lo que vais a ver en el siguiente vídeo, chavales, está sacado de mis directos. Dale like y suscríbete. Hablaste como los de Cypress Hill, mexicano. Hey, Mr. Donald. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Otrave! ¡ cannot be a barlarda! Esta buenísimo tí MeFC envias taşimar ¡Suscríbete! 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 Ah, ahora me equivoqué. ¡Suscríbete! Como. Puedes comprar una alfombrilla de ratón, así, y me pasas el ratón por la espaldita Como si me acariciara, tío Está guapo, tío Cyberlingue Assemble Ah, pica Tú podrías hacer también, tío Tus vainitas ahí Tus tachitas de noe No te cortes Round 2 Te vas a tener aquí asesinando a él Kulao, wins Kulao, wins Kulao, wins Kulao, wins Kulao, wins ¡Gracias! 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 Espero que me han manchado un poco las manos de sangre, chavales. ¡Gracias! ¡Jugar! ¿Ya me viste? ¡Ya, ya, ya! ¡ noch! ¡Te he dejado ahí! ¡El Vive wey! ¡Gracias! ¡Estoye viendo como... ...desclipulan, una de las redes Cuapas que había por aquí! la traen buena a un 96 le quitan el 4s que le falta de corte que tiene le quitan el 4s y lo dejará en base y lo vuelven a hacer ellos lo pasan al clorhidrato ellos y lo hinchan ellos lo engordan ellos y desde el líquido todo es mucho más fácil y por eso cuando lo enganchan coge y ponen siempre y 15.000 litros de precursores para atar pues imagínate 15.000 litros de corte cabe joder que te jodas así que te toca como un mod, te ha suetado el botón Vale, es hora de lanzar a la barraca. Y nada, aquí estoy yo también, tranquilito, tío. Reventó a 50.000, subió los 2.000 esos que le faltaban, ya ha retrocedido un poco y volverá a subir. Lo tendré en 70.000 dentro de nada, ya estaré, ya ahí entonces sí que tendré un problema. ¿Por qué aquí? Hacienda. Ah, vamos a ver. Seguí el problema de hacernos, si puede ser tan fácil como vendes y te metes al frente el banco y no tienes que pagarle a nadie, todavía no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ahora que con tu cara de mierda se pica y 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 no sé qué está haciendo este pero jugando no está no aquí rinda jugando el rato en mortal kombat pasa que este tío no sé parece que no está jugando voy a practicar los combos por lo menos y 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